Música Un grupo de mujeres asturianas vinculadas al sector pesquero visitan Chipiona y conocen los corrales de pesquería. Cinco enclaves para visitar durante las próximas jornadas de patrimonio. La Guardia Civil actúa contra el cultivo ilegal de flores. El Servicio de Protección Ambiental de la Mancomunidad, modelo de gestión a nivel andaluz, en el segundo encuentro por la prevención, control y calidad ambiental en Andalucía. Música Con motivo del segundo congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero, que se ha celebrado en Málaga el 24 y 25 de octubre, desde el Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias y a través del programa Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca, se ha impulsado el Plan de Promoción y Desarrollo de la Comunidad Pesquera de la Zona Costera del Oriente de Asturias. Con motivo de ello, un grupo de 28 mujeres asturianas vinculadas con el sector pesquero visitan desde ayer nuestra localidad como parte del Grupo de Acción Costera del Litoral de la provincia de Cádiz, Barbate, Conil, Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda, con el objetivo de conocer experiencias y proyectos vinculados al sector pesquero que hayan sido promovidos por mujeres en dichas zonas costeras y motivar la participación de la mujer y el reconocimiento de su labor en el propio sector pesquero y en otros ámbitos relacionados con él. Las mujeres asturianas fueron recibidas ayer en el alojamiento del Hotel Monterrey por alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el delegado de pesca, Manuel Rodríguez, donde nos faltó un brindis con moscatel de nuestra tierra. ¡Salud! Bienvenido. Y por que vayáis vosotros a mí. ¡Iremos, iremos! En la mañana de hoy, miembros de la Asociación Jarifes les han dado a conocer las particularidades de la pesca en los corrales en la playa de las canteras. Arqueología y paisaje es el título bajo el que este año se encuadran las Jornadas Europeas de Patrimonio que se celebran en la provincia de Cádiz el próximo sábado, día 29, y que incluye en su programación visitas con carácter especial a cinco enclaves gaditanos de evidente significación arqueológica histórica entre los que se encuentran los corrales de pesquería de Chipiona. Además, en la jornada se incluyen la factoría de Salazones de Cádiz, el yacimiento de Doña Blanca en el puerto, el conjunto de Baelo Claudia en Tarifa, y el dolmen de Alberite en Villamartín. Lo que más importancia se le está dando, por lo menos estos días, en cuanto a prensa y difusión, son los corrales de Chipiona, concretamente uno, que es el corral de Cabitu, donde no solamente vamos a hablar sobre el tema de lo que es la pesquería como tal, lo que es el marisqueo, sino que aparte de esto vamos a explicar. Y yo pienso que muchas personas de Chipiona lo desconocen, porque es algo que en su día sacó el arqueólogo Antonio Ramos, de aquí de Chipiona, que está en la Universidad de Granada, y la verdad es que es muy interesante, porque estamos hablando de las canteras, como todos conocemos las canteras, pero ¿por qué ese nombre de las canteras? Claro, es fácil decir, bueno, con una cantera donde se ha extraído la piedra opcionera, que como vemos, pues en muchos edificios de aquí de Chipiona, podemos decir el faro de Chipiona, dentro va de piedra opcionera, los edificios, digamos, importantes que hay en Cádiz, como puede ser el Ayuntamiento de Cádiz, casas antiguas, casas de importancia, van todas piedra opcionera. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, pues encontramos una de las pocas, por no decir la única, una cantera abierta donde se ve el paso del tiempo, es decir, nosotros podemos hablar detrás de los corrales, donde ya se ve ahí lo que eran las primeras canteras, digamos, más rudimentarias, donde se cogía lo que era la piedra de Molet, para cortijeros, cortijas pequeñitas, donde para familias y demás, y luego vamos viendo, a medida que el tiempo va pasando, dentro del corral vemos ya una industria. Estas jornadas, que otros años han llegado a contar con 3.000 visitantes, buscan, según la Delegada Provincial de Cultura, Yolanda Peinado, incidir en la relación del yacimiento arqueológico con el paisaje, en la comprensión del yacimiento en su contexto, para ver si persiste el paisaje o se ha modificado. Para que los participantes provenientes de diversos lugares de Europa comprendan la importancia histórica de los corrales de pesquería, es fundamental la participación de los miembros de la Asociación de Meriscadores de Corrales de Chipiona, Jarife, que han habilitado el corral de Cabito para estas visitas, así como otro más preparado por si el número de visitantes hiciera necesario su utilización. Y siempre lo hemos dicho, tanto desde Jarife como desde el Grupo Ecologista Khan, que aquí en Chipiona tenemos cosas únicas que tenemos todavía que pulir. Tenemos un diamante en bruto que Chipiona porque muchas veces cuando vamos por ahí, y siempre tengo que poner el ejemplo, pues nos enseñan cualquier cosita, se les da la importancia que tiene que tener, y es, digamos, un éxito a la gente a verlo. Sin embargo, aquí tenemos grandes cosas. Tenemos la suerte de que aquí en Chipiona tenemos a una persona muy importante, que es Juan Antonio Garrido, que es licenciado en Historia, que es un enamorado, un apasionado de todo lo que es referente a la historia medieval, a la historia de cualquier época, y sobre todo referente aquí a Chipiona. Este señor, Juan Antonio, es verdaderamente el alma mater de este tipo de organizaciones, porque siempre ha luchado y, digamos, ha puesto a Chipiona de la importancia que tiene, y yo creo que hoy día, pues afortunadamente, pues aquí estamos viviendo, ¿no?, cómo se le dedica en el diario de cada una hoja completa a todo lo que son estas jornadas de patrimonio. La Guardia Civil acaba de asestar un duro golpe al cultivo ilegal de flores, concretamente crisantemos, flores propias de estas fechas. Un total de 968.665 plantas han sido halladas en 14 invernaderos en una batida llevada a cabo en los pagos de La Manchuela, Majadales, Hijuela del Toruño y Camino del Olivar, en Chipiona, localidad conocida a nivel mundial por dedicarse al cultivo de la flor cortada. Han sido los integrantes de la Patrulla Fiscal y Fronteras, hasta hace poco conocida por el nombre de Pafite de Sanlúcar, los que han llevado a cabo el espectacular operativo que ha deparado la detención de tres agricultores. Los tres han sido arrestados como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, siendo puestos a disposición del juez que ha decretado supuesta libertad con cargos. Los miembros de la Pafite saluqueña emprendieron las pesquisas a finales de verano, tras ser alertados por varios agricultores legales de que la zona de Chipiona se estaban dedicando a la producción y reproducción y multiplicación de variedades de plantas de crisantemo mediante enraizamiento. Los guardias emprendieron las investigaciones para tratar de averiguar los lugares de cultivo, así como las personas responsables del mismo, localizando los 14 invernaderos en los que se han llevado a cabo la batida, en los que el cultivo era a gran escala, usando plantas madre. La Guardia Civil, así las cosas, contactó con la empresa GESLIVE, Gestión de Licencias Vegetales, AIE, similar a la SGAE, que gestiona los derechos de autor y que representa a los obtentores, creadores, de variedades vegetales y tutulares de derechos de propiedad industrial sobre las mismas, desde donde les comunicaron que todas las variedades de crisantemo están protegidas. Cinco obtentores interpusieron una denuncia, personándose en la causa a la sociedad que ha brindado la ayuda de expertos suyos para proceder a la inspección de las plantas. Finalmente, con un aperito llegada desde Holanda y otro desde Sevilla, la PAFIT acometió el operativo durante dos jornadas, en los pasados 19 y día 20. En total, gracias sobre todo al ojo más que experto del aperito holandesa, que con sólo mirar una hoja ya sabía la posible variedad. Los guardias civiles localizaron en los 14 invernaderos cerca de un millón de plantas de al menos unas 50 variedades, valoradas en cerca de 300.000 euros y cuya legal procedencia no pudieron acreditar los tres finalmente detenidos. El servicio de protección ambiental que la Mancomunidad de Municipios del Bajo Alquidir presta a través de su Oficina Técnica de Medio Ambiente a los 11 ayuntamientos mancomunados, además de Coripe y Montellano, han sido destacados como un modelo de servicio medioambiental de calidad muy efectivo y eficaz en el transcurso del segundo encuentro por la prevención, control y calidad ambiental de Andalucía, celebrado recientemente en la localidad de Linares con la Organización de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Durante la mesa redonda sobre conclusiones de la aplicación del procedimiento de calificación ambiental, este servicio fue elogiado por los organizadores y los participantes en este encuentro, quienes coincidieron en poner de relieve que se trata de un modelo de servicio que por su calidad y eficiencia debería exportarse al resto de mancomunidades y diputaciones de la comunidad autónoma. Además, desde la FAM se agradeció públicamente la importante labor que la mancomunidad ha desarrollado y sigue desarrollando en el laboratorio participativo por la prevención y calidad ambiental local. Respecto al trabajo del Servicio Mancomunado de Protección Ambiental que la mancomunidad presta a través de las tres sedes de su Oficina Técnica de Medio Ambiente ubicadas en Utrera, Lebrija y Sanlúcar de Barrameda y coordinadas desde la propia sede central de la institución comarcal, cabe subrayar que en los 12 años transcurridos desde su creación se han realizado casi 11.000 actuaciones en materia medioambiental, prestando el servicio en prevención y protección ambiental a todos los ayuntamientos de la comarca. Además, se viene asesorando a los ayuntamientos sobre las novedades en normativa ambiental que afectan a la gestión municipal, en especial las referentes a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental de Andalucía. En este sentido, destaca la consolidación de este servicio mancomunado que sería imposible cubrir con la misma eficacia de manera individual por cada uno de los ayuntamientos, siendo imprescindible para estos el progresivo aumento de actuaciones de 213 en el año 99 a 2.434 en 2010. La satisfacción de los consistorios respecto al servicio prestado con una alta cualificación técnica y una completa dotación de medios especialmente para el control de la contaminación acústica así como la tendencia a la baja de las denuncias ambientales de actividades en general gracias a una más adecuada prevención ambiental. Asimismo, y mediante el trabajo realizado por la OTM de la Mancomunidad del ámbito de los procedimientos de calificación ambiental en los distintos ayuntamientos, se han mejorado significativamente aspectos como la concienciación de los consistorios sobre la importancia de la calificación ambiental y su cumplimiento, la sensibilización de los promotores y técnicos proyectos sobre las exigencias ambientales a cumplir, el reconocimiento de la labor de los técnicos medioambientales o la mejora de calidad de estos proyectos. También se ha propiciado la disminución de denuncias en materia de contaminación acústica de actividades sometidas a calificación ambiental. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 22 grados mínima de 13, con viento del noreste con fuerza a 30 kilómetros hora. La probabilidad de lluvia es de un 15%. El coeficiente de mareas es el siguiente, Medianoche 1.03, Mediodía 0.95, La Pleamar a las 4.36 de la madrugada y a las 5.07 minutos de la tarde. La Bajamar a las 10.42 de la mañana y a las 23 horas y 3 minutos. La Farmacia de Guardia en Chipiona hoy jueves 27 de octubre es la Farmacia Domínguez Aiza en Avenida de Rota 157. Exposición Chipiona y el Mar, hasta el 30 de octubre en el pabellón cubierto del Colegio Maestro Manuela Parcero. Conferencia El origen de los corrales de pesca, a cargo de Juan Luis Naval Molero, cronista oficial de la Villa. Se llevará a cabo el viernes 4 de noviembre a las 9 y media en el Salón de Actos del Colegio Virgen de Regla. Una semana por la población refugiada. Ciclo de cine en el castillo, obra de títeres, obra de teatro en los distintos centros educativos. Ciclo de conferencia de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo el día 3 y 4 de noviembre a las 9 y media en la Casa de Hermandad. Peregrinación andando al rocío, el sábado 29 a las 7 de la mañana desde la peadera de autobuses, el domingo 30. La misa en el rocío a la una, la vuelta será a las 4 y media en autobús. El precio 35 euros por persona. Inscripciones en comestibles Antonio Herrero, Bar Carmelo y Casa de Hermandad. Martes y viernes de 7 a 9. Gala Benéfica contra el cáncer el domingo 30 de octubre a las 12 del mediodía en el club y pico las 3 lunas en Montijo. Tendrá lugar un espectáculo variado de doma, humorista, mago Paco, actuación del grupo Puro Magnetismo, danza del vientre, etc. Organiza el club de la policía local de Chipiona. El precio es de 3 euros. Tendrá lugar un espectáculo variado de domingo 30 de octubre a las 12 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 de octubre